¿Hay muchas técnicas para aguantar? No, no muchas. Yo creo que para los hombres hay algunas técnicas. Sobre todo tener un control importante sobre lo que se está haciendo en ese momento. Muchos hombres piensan y muchas parejas piensan que para aguantar más lo que tienes que hacer es estar pensando en otra cosa, ¿no? Para distraer un poco la atención de lo que está pasando en la cama, pero es al revés. Tienes que estar más pendiente todavía hasta de la mínima caricia con la yema del dedo. ¿Tú animas a la masturbación? Yo sí. Yo sí, porque creo que eso es importante. Y desde el punto de vista sexológico también. Es decir, cualquier persona que tenga algún problema, por ejemplo una mujer anorgásmica, siempre se le recomendará que aprenda a masturbarse. Porque le permitirá obtener placeras solas y reconocer su orgasmo, ¿no? Y eso le permitirá enseñar a la otra persona en caso de...